S.P.E. Ecuador Section, con el soporte de Orión Energy y Grupo Petrogas, realizaron el primer foro petrolero S.P.E. Ecuador Section, ¿Cómo superamos la crisis de la industria petrolera en el Ecuador? Bueno, para nosotros en Orión fue un evento muy importante. La idea que teníamos como proponentes era tratar de congregar a los actores que realmente pueden tomar decisiones importantes para el futuro de esta industria. Estamos convencidos de que más allá del valor y el contenido técnico que deben tener estas charlas, debemos comenzar a pensar y a conversar abiertamente sobre los temas que son importantes. El Ecuador tiene que cambiar y cambiar desde la política para lograr una industria más abierta, con mayor flexibilidad, con más oportunidades. Realmente es aumentar la oferta de proyectos y de oportunidades que podemos tener las empresas para desarrollar el sector por el bien del país. Incrementar el valor económico, generar mayores divisas para el Ecuador y obviamente más ingresos fiscales. Pero eso parte de tener estas discusiones a veces más profundas, a veces un poco incómodas incluso, de buscar estas alternativas, de buscar las formas como poder conseguir logros rápido y eventualmente también pensar en el largo plazo y la transformación que tiene que tener el sector petrolero en el Ecuador. Ha sido verdaderamente una oportunidad de intercambio de conocimiento e información en donde todos hemos aprendido, todos sin excepción. Y hay lecciones aprendidas, recomendaciones que no se pueden quedar en eso, en el resultado de un foro. Serán la guía, el camino a seguir, serán el motivo para seguir mejorando como industria petrolera en el Ecuador y serán la base para una industria petrolera más sólida en lo que resta del año, en el 2020 y en los años por venir. Contó con la participación de expertos en la industria petrolera que propusieron los próximos pasos que la industria debe tomar para enfrentar el futuro petrolero del Ecuador. Mira, yo creo que estos encuentros son muy importantes entre la empresa privada y de la empresa privada con el Estado, porque al final todos somos ecuatorianos, pero creo que son muy útiles como ha sucedido ahora que se ha hablado francamente, de manera respetuosa pero de manera irreverente, de qué es lo que hay que hacer en el Ecuador. Se ha hablado, por ejemplo, de un gran acuerdo de la empresa privada con el Estado para que el uno ponga inversión y el otro ponga un entorno de mejor calidad. Se ha hablado de reformas legales que son importantes para permitir que los campos de Petroecuador en operación puedan ser manejados por empresas privadas. En fin, se ha hablado de una serie de cosas que son muy importantes para el país y para el sector petrolero. Creo que por eso estas iniciativas son muy importantes para abrir el diálogo y sobre todo, como digo, un diálogo sincero que ayudaría mucho al Ecuador. Creo que todos nos vamos con la gran tarea de dar el siguiente paso. Tanto empresa pública como empresa privada vamos y tenemos nuestro listado de tareas. El nuestro es el de seguir comprometiéndonos con cumplir nuestros contratos, con la expectativa también de que el gobierno siga dando esos pasos importantes para asegurar la inversión privada. Va a ser a través de la construcción de estos espacios que vamos a encontrar respuestas y soluciones para asegurar el crecimiento de la industria en el país. En este entorno, también se presentó la conferencia Distinguished Lecturer, Data Analytics with Human Intelligence, con el experto Ben Stephenson. Esta noche, estoy presentando el tema de cómo usar la analítica data para el valor máximo en los recursos de los comerciantes. Se realizó también el reconocimiento a la labor como Presidente, pasado de SPE Ecuador Section a Ramón Correa. Bueno, haber sido presidente del SPE y ver cómo el SPE ha crecido en los últimos años nos hace realmente sentir optimistas de que a través de estos foros nos permiten crecer como industria y sobre todo alimentar a las nuevas generaciones con esta iniciativa y con esta experiencia que todo el foro ha tenido esta noche. También la incorporación del Student Chapter de la Escuela Politécnica del Ejército. Estamos contentos y conscientes de todos los beneficios que representa para la universidad la creación del capítulo y a que potencia la formación de los estudiantes en las áreas asociadas a petróleo, principalmente petroquímica, que es una de las carreras nuevas en la Universidad de las Fuerzas Armadas.